Trabajando por lo que más quieres, seguridad, salud y empleo, con la fuerza de un arte tenemos un ganador, la fuerza de la gente lo decidió. El PRI tiene un ganador representando los valores del pueblo que va a apoyarlo. El PRIMER DISTRITO ya tiene a su ganador, la fuerza de Uriar del Lodehidio. ¡Mamantador! 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 ¡Ganador! ¡Mamantador! 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 ¡ Tiempo de mostrar en el distrito, trabajamos por lo que más quiere La fuerza de la gente ya tiene a su vencedor, es Fernando Mierte, el ganador Ganador, ganador